Muy buenas noticias para algunos, para los que trabajamos de madrugada, bueno, los días van a ser más largos. Cambiar la hora de nuestros relojes dos veces al año podría ya ser parte de la historia, Paulina, en una extraña, muy extraña muestra de bipartidismo, pues el Senado de los Estados Unidos, que sus miembros casi nunca están de acuerdo, en esta ocasión todos votaron unánimamente, es decir, todos estuvieron de acuerdo por aprobar el proyecto de ley de protección contra el sol que terminaría con la práctica de retroceder los relojes una hora cada noviembre. Este proyecto, Paulina, es un proyecto de ley patrocinado por Marco Rubio, senador republicano de Florida. Vamos a escucharlo. Ahora, ¿qué es la propuesta de ley contra el sol? Significa que nuestras mañanas serían más brillantes y las tardes más oscuras. Los científicos dicen que esto nos ayudaría a ser más productivos, inclusive con nuestros hábitos de dormir y beneficiaría también nuestra salud. Ahora, recordemos que todavía no es una ley, Paulina. Hay dos pasos más a seguir. Ahora pasa inmediatamente la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde debe de ser aprobada para finalmente llegar al escritorio del presidente Biden y la firme. También te cuento, rapidito, rapidito, Miguel, dame oportunidad, un poquito de historia. ¿Cómo surgió esto del cambio de horario de verano a nivel nacional? Fue hace más de un siglo, Paulina, durante la Primera Guerra Mundial, pues los patrocinadores de la ley creían que el país podría desviar de electricidad a carbón a los militares en lugar de usar para una hora de energía doméstica. Vuelvo contigo. Es por eso que mucha gente argumenta que ya no es útil, pero socorro, si el presidente Biden firma esta propuesta, ¿cuándo entraría en vigor esta ley? Bueno, fíjate que si la llegara a firmar Biden, podría entrar en vigor en próximo año, en el 2023. Ya no habría, pues, este horario en invierno. Se espera, obviamente, que hayan quienes se opongan a esta medida, algo que sucedió también muy parecido en 1974. Vuelvo contigo. Más adelante, más información. Bueno, pues ya veremos si los políticos de este país comienzan a levantarse o no más tempranito y a dormirse más temprano también. Muchas gracias, socorro. Nos vemos más adelante.